Y tu nombre me persigue Caminando hacia el colegio coincidimos al andar Tú no me hablas y yo siento que no encuentro de qué hablar Y a ti te pasa igual que a mí, y a mí igual que a ti Yo no sé si eso es normal, nuestra edad es especial Y tu nombre me acorrala, me obsesiona cada día más No me deja ni un minuto en paz, no puedo respirar Y a ti te pasa igual que a mí, y a mí igual que a ti Yo no sé si eso es normal, nuestra edad es especial Especial, especial Dale tiempo a nuestro tiempo, porque nuestra realidad Es que tú y yo somos uno, y aún tenemos que esperar Y tu nombre me acorrala, me obsesiona cada día más No me deja ni un minuto en paz, no puedo respirar No me deja ni un minuto en paz Gracias.